Estamos en la costanera sur, atrás mío están las oficinas de lo que fue el ex astillero Domé García, fábrica de submarinos. Y acá a mi derecha los galpones donde están guardados partes de los submarinos que estaban en reparación y el casco del S-43, submarino Ara Santa Fe, el cual se había negociado la venta al gobierno de Irán. Un gemelo de Lara San Juan. Acá atrás mío eran las oficinas del anterior astillero Domé García, fábrica de submarinos, convenio firmado entre el gobierno argentino y la ThyssenKrupp de Alemania. El cuarto piso de este edificio tenían la oficina a los alemanes. Primero, segundo y tercero eran argentinos, pero el cuarto piso eran alemanes. Acá tenían sus autos estacionados, que eran todos Mercedes-Benz, último modelo. Y en el cuarto piso, me gustaría recordar que contra la frente de aquella pared había una maqueta de tamaño, más o menos así, del acorazado Bismarck, un acorazado de 46 mil toneladas con la bandera nazi. Y al lado, una foto, retrato de más o menos un metro y medio de altura por 70 de ancho, del almirante Raeder, el capo de la Crest Marina nazi. Esto duró en el gobierno militar, pero también durante el gobierno de Alfonsini y el de Menem. Esto fue cerrado, no sé cómo estará ahora, en el 99. Después lo tomaron la gente de los kirchneristas, está lleno de gente de la Cámpora. Capaz que ven el barco y lo llevan a Palermo, a los lagos de Palermo, para ver si flota. Pero, quiero decir que muchos años después de que se suponía que el nazismo no tenía que existir acá en la Argentina, no solamente teníamos una empresa del Estado, sino con la bandera nazi. Estamos en Puerto Madero, avenida Villaflor, 550, edificio Le Parc. En este edificio, en este lugar, fue asesinado en el año 2015 el fiscal Nisman. Yo no voy a hablar de los peones de ajedrez, voy a hablar de las torres, alfiles, reina y rey. Los alemanes habían diseñado un submarino al cual llamaban TR-1400. El ARA San Juan era un TR-1700. ¿Cuál es la diferencia? 1400 significa que pesa 1400 toneladas. 1700, que son los que fabricaron y se hicieron para la Argentina, pesan 1700 toneladas. ¿Por qué tenían esa diferencia? Esa diferencia la tenían porque se les puso mayor cantidad de baterías para tener una potencia equivalente a un submarino nuclear. Los alemanes no se atrevían a tanto. Los argentinos pidieron que tuvieran esa modificación. Por lo tanto, la propuesta original que trajo Mauricio Joclender fue modificada por los ingenieros no militares, ingenieros navales de la Armada, que trabajaban para la Armada. En esta foto ven el que está de camisa cuadros, aquí, el ingeniero Langini, que fue el gerente del proyecto de Dome García y fue el que hizo las modificaciones de los submarinos alemanes para transformarlos en un TR-1700. Pero la modificación no solamente fue esa, hizo una modificación que fue mucho más importante. Estos navíos que muestro acá son navíos que son indetectables, no pueden ser detectados. No hay manera de detectarlos, ningún satélite los pueden ver. Para verlo hay que ponerlo en un dron o volar con una avioneta a baja altura y sacar una foto, pero si no, no son detectados por las ondas de radar. Con este diseño, el ingeniero Langini y otros colegas dibujantes navales, adaptaron el diseño del TR-1700. Cuando los alemanes vieron eso, dijeron que los gauchos estaban locos. Fue la expresión que dijeron. Hasta el momento, los gauchos pagaban. Entonces los alemanes los fabricaron, los fabricaron en los astilleros de Krupp. Y el negocio de la venta de los submarinos estaba atado a fabricar 10 submarinos. Dos en Alemania y ocho que se fabricarían acá. Con posterior reventa, que era el negocio del Marqués Guglielmi. La reventa del submarino. Pero ¿quién iba a comprar un submarino que no lo usaba nadie? Solamente la Argentina. Todo eso era válido. El submarino se entregó en el año 83. Hasta que en 1994, o sea nueve años después, ocurrió esto. En este ejercicio, flicks George Washington, febrero del 94, se realizó al sur de Nueva York. Y con la segunda flota de Estados Unidos y los guardacostas defendiendo el territorio norteamericano de un ataque con desembarco de comandos que lo protagonizaban cuatro submarinos. Uno de esos cuatro era el ARA San Juan. Esto que los gauchos habían pedido fabricar en Alemania y que los alemanes decían que estábamos locos. Bueno, el ARA San Juan, terminado el operativo, el capitán, pueden leer el artículo, de la Marina norteamericana, dijo que poco que hicieron, no hicieron nada ustedes. Como diciendo, vinieron al cohete y el comandante del ARA San Juan le mostró a los norteamericanos cuatro fotos de este barco. Cuatro fotos de este barco. Este es un barco que como verán no tiene ningún arma. Es un barco computadora, barco de comando y control. Después de la guerra de Malvinas, se necesitaba tener un barco que tuviera información de los satélites, de los submarinos y de otros barcos que navegaban a cientos de kilómetros por si venía un misil que pudiera atacarlos. Este es el barco que recibía toda la información y la transmitía al comandante de la flota. Bueno, el ARA San Juan le sacó cuatro fotos a este barco con el periscopio, que significa cuatro torpedos. Hablando en criollo estaba hundido, en un ejercicio. Y a su vez el ARA San Juan llegó a las costas de Halifax, con lo cual hizo el tiempo suficiente para desembarcar, en un ejercicio, no en realidad, comandos. Que podían atacar la ciudad de Nueva York. Cuando se dio esta noticia de que el ARA San Juan, la locura que habían pedido los gauchos, era indetectable. Medio mundo quería comprar el ARA San Juan, o un gemelo del ARA San Juan. Bueno, fue tal el pavor que causó en el gobierno norteamericano y en la US Navy, en la Armada de Estados Unidos y en el Pentágono, que el presidente Menem recibió un ultimátum de Clinton, que deshiciera toda la fábrica de submarinos, esta que vimos, Domé García. Que todo lo que tenían comprado para fabricar los otros ocho submarinos, que íbamos a fabricar, a vender, lo vendieran como chatarra. Que hasta vendieran las máquinas como la lesadora que servía para reparar el submarino en la reparación de media vida. Y como si eso fuera poco, como diría un vendedor de colectivo, en el año 97, Clinton se apersonó personalmente con el comandante de la flota del Atlántico a Buenos Aires. Todos recuerdan que Clinton fue a un nightclub con unas locas, qué sé yo. Todo eso fue tapado a propósito para decir que Clinton vino de joda. No, Clinton vino a asegurarse que Doménguez García estaba cerrado. Clinton vino acá, el comandante de la flota de Estados Unidos vino acá a ver que esto estaba cerrado, que no estaban trabajando. Porque se desconfiaba de que nosotros hiciéramos alguna macana. Hasta ahí, solamente se había conseguido que, dada la noticia de que era indetectable y que podía atacar a Estados Unidos, los principales países que querían comprar el ARA San Juan, o el gemelo, el ARA Santa Cruz, o el que estaba en construcción, el S-43 ARA Santa Fe, eran el mundo árabe, el mundo islámico, Irán. Con Irán había muy buena relación porque el marqués pontificio lo había abastecido de armas, como expliqué antes, en la guerra de Irán-Iraq. Había muy buenos contactos. Y todo iba normal, se había frenado todo, se habían olvidado del negocio. Hasta que cae el gobierno de, en el 2001, el gobierno de la Alianza, viene la gran decatombe en Buenos Aires. Era un desastre la economía. Y un personaje de la Armada del Servicio de Inteligencia Naval, Manuel Echegaray, padre del Echegaray de la AFIP. Este tipo del Servicio de Inteligencia Naval, torturador en la ESMA, criminal. Este tipo le llevó el negocio de que podíamos fabricar un submarino al ingeniero Tetamanti. Un personaje siniestro dentro del gobierno kirchnerista, con un pariente dentro del gobierno del mismo apellido. Como ingeniero naval, un imbécil y un inútil. Y consiguieron los fondos para terminar este submarino, que es el S-43. Está en construcción y la idea era vender este submarino a Irán. El primer precio que se pidió fue 5.000 millones de dólares. El submarino normal, hasta ese momento, sin ser famoso porque era indetectable, costaba 500 millones de dólares. Un valor por kilo, vamos a decir, de un submarino. Pesado kilo a kilo, 500 millones. Pero como era indetectable, podía entrar a las costas a hacer un nuevo 11 de septiembre. Podía entrar a la bahía de Nueva York. Entonces este valía ya 5.000 millones de dólares. Bueno, se llegó a un pacto de un precio medio de 2.500 millones de dólares. Y entonces empezó a hacer el camuflaje. Yo le digo camuflaje porque ellos decían que estaban reparando el ARA San Juan. Macana, merda, no estaban reparando nada. A la ARA San Juan lo trajeron, lo pusieron al lado de este submarino. Ponerlo al lado, ¿qué significa? No necesito planos. Yo tomo plantillas de este submarino, corto los materiales y lo instalo en este otro. Eso lo detectó un suboficial de la Armada, de apellido Gómez, que lo informó a la ministra Garré. ¿Para qué lo dijo? Lo echaron de la Armada. Pero ese hombre sabía que estaban haciendo un negocio con Irán. También lo informó al fiscal Nisman. Nisman estaba enterado del negocio con Irán. Y como si esto fuera poco, como dirían, las negociaciones se realizaban en Italia. Pero no tiene nada que ver el Marqués en esto. Porque en Italia había mandado, como agregado económico de la Embajada Argentina en Roma, a Moreno. ¿Saben quién es Moreno, no? El tipo que se ponía un revólver en la mesa, ponía los guantes de box, que tenían siempre despelotes con clarín y papel prensa, etc. Porque el tipo veía el problema que teníamos en el gobierno kirchnerista, que era la importación de gas. Entonces él quería plantear que en vez de los 2.500 millones de dólares, Irán nos intercambiara 35 barcos de gas natural licuado. De punto de vista económico, a la Argentina le convenía. Ahora, nosotros le estábamos dando a los iraníes, supuestamente un arma para hacer un atentado terrorista. Eso fue el motivo de la denuncia de Nisman. Nisman sabía que la Argentina estaba colaborando para hacer un nuevo 11 de septiembre. Gracias a Dios, no dije alá, dije adiós, que estos tetamanti y estos imbéciles, fíjense, fíjense el grado que tenían dentro de Domé García, responsable de control de calidad. Ahora, este tipo no sirve ni para atender un kiosco de cigarrillos, y lo pusieron a manejar el control de calidad de la terminación del submarino Santa Fe, Ara Santa Fe. Este tetamanti, que era el responsable máximo de esto, se la pasaba tres meses en la costa azul, con la guita de lo que ellos decían que estaban reparando el Ara San Juan, de vacaciones. Ojalá yo pudiera pasarme, no tres meses, una semana en la costa azul. Lo digo sanamente, ¿quién no quiere estar una semana en la costa azul? Bueno, y estos imbéciles, como toda la gente que rodeaba este gobierno, no terminaron un pito. Lo único que se preocuparon fue en hacer las soldaduras de los anillos, como está acá en esta foto, no sé si se puede ver, los anillos de Ara Santa Fe están soldados, muy bien soldados. Entonces, esta foto, junto con esta otra foto que está acá, que son los andamios colocados al lado del Ara Santa Fe, esta foto fue tomada un domingo, cuando todos estos burócratas del Estado estaban comiendo el asado en su casa. Un primo mío sacó esta foto. Y esta foto, junto con esta otra, la envié a la AMIA, a la DAIA. Ellos me hicieron una reunión para hacer mi denuncia por escrito ante la Fiscalía Nisman, o Fiscalía AMIA, que queda en la calle 25 de mayo, 140, segundo piso. La Fiscalía se llama Inés Rodríguez. Yo me presenté ahí con todos estos elementos, diciendo lo que estaban haciendo, y que eso fue el motivo por el cual lo mataron a Nisman. Se presentó el abogado de la señora Garfunke, el madre de Nisman, el estúpido de Lanuse. Lo digo estúpido por no decir hijo de puta, perdón, ¿no? Porque yo le mostraba todas estas fotos, pero yo no me decía, ¿por qué te las tengo que mostrar a usted? Yo se las quiero mostrar a la fiscal. Y la fiscal salía de la reunión y se quedaba él, hablando como si él manejara la cosa. Y él me decía, pensemos que estamos hablando con un abogado, un tipo que se crió jugando el dinén, tiene pasillo de la casa, un tipo que no tiene calle. Me dice, yo lo que veo ahí son andamios. Y sí, es una obra en construcción. ¿Qué vas a ver? No, no, yo no veo huellas de sangre ni balas. No, yo te digo el motivo de por qué lo asesinaron. Bueno, se hablaba de un comando iraní que vino, qué sé yo, cuántas estupideces. Y cuando terminamos, yo puse todas estas fotos, se las entregué a la fiscal y le pedí a la fiscal que me dé una copia de la denuncia. Jamás me dio una copia. Me informé a la DAI, a la AMIA, que no me querían dar copia de la denuncia. Ni pelota, nunca me contestaron un mail. Tengo ganas de putearlos a todos, pero no quiero que me digan antisemita, vamos a dejarlo así. Pero a Nisma lo mataron por eso. ¿Y quién fue el que dirigió la operación? ¿Quién fue el que dio la orden de la muerte de Nisma? El que estaba sobreviviendo, porque en el año 2015, en el 2010 había muerto el marqués pontificio. En el 2005 había muerto Henry. En el 2006 había muerto Baeza. ¿Quién quedaba en la cúpula de esa organización delictiva, criminal? El único que quedaba vivo era Camilión. Camilión fue el que dio la orden junto con este... Y la gente que mató a Nisma salió de Domec García. De Domec García salió la gente que lo mató a Nisma. Entraron acá y se fueron por los fondos caminando hasta Domec García. Estamos aquí en la calle Puerredón, en la avenida Puerredón, frente a la clínica Atrasmío y Maternidad Siso Argentinos, cerca de la avenida Santa Fe. Aquí estaba reponiéndose de una operación de bypass satisfactoriamente. En enero de 2016, Camilión, Oscar Camilión. De repente entró una mujer, nacida en Haití, pero perteneciente al servicio de inteligencia italiana. Se presentó a su habitación vestida de enfermera. Dijo que tenía que hacerle el chequeo, temperatura, pulso, etcétera, presión. Y en ese momento inyectó una gran dosis de vasodilatador. Murió a los 20 minutos, murió como el Papa, murió como el ministro Carranza, murió como otros más. Esto fue por querer robarle un negocio que no le correspondía, porque ese negocio era del Marqués y era del Vaticano. Y ellos querían vender el submarino por su cuenta. Estamos aquí, frente al domicilio del Fiscal Nisman. De este lugar, de la puerta, hasta la entrada del astillero Dome García, hoy Sinar, hay más o menos 2.200 metros. El equipo que lo asesinó estaba formado por dos grupos que vinieron caminando de los dos laterales de la avenida España, desde ese lugar hasta aquí, sin celulares. Se hacían contactos por linternas y con sistemas de comunicaciones que usan los navales. El edificio no fue necesario tomarlo. Les abrieron la puerta, ingresaron, llegaron hasta el lugar donde se encontraba Nisman, lo ejecutaron, lo mataron, le robaron todas las informaciones que tenía la computadora, le anularon temas. Estuvieron más o menos dentro del departamento alrededor de una hora. Todo un equipo dirigido por Manuel Echegaray, que ya describí quién era. Pero acá, que es un barrio de la ciudad de Buenos Aires, durante esas dos horas no pasó ningún coche de policía, no había ningún agente de policía de la ciudad. ¿Por qué no había? Porque tengo que dar una pequeña explicación. A Nisman hacían cola para matarlo. Porque Nisman no solamente estaba investigando el tema de la venta de armas a Irán, sino también estaba investigando la conexión de tecnología de punta nuclear entre el INVAP, la Comisión Nacional de Energía Atómica, que ya tenía relaciones con Irán desde la época de Castro Madero, la empresa constructora Odebrecht, que tenía experiencia en construir reactores nucleares en Brasil, en Angra dos Reyes. Y su relación entre todo este tipo de gente está en esto que voy a mostrar ahora. ¿Qué estoy mostrando? Esta es la cara de Guillermo Montenegro. En el momento del asesinato de Nisman, ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires. Fue el que dejó zona liberada. Acá está el nombre del contacto entre Odebrecht y el grupo de Camilón que le vendía armas y tecnología nuclear a Irán. Odebrecht no tenía contacto con Irán. Acá está el otro que tenía la mano derecha de, en ese momento, el jefe de gobierno de la ciudad Macri y este personaje que está acá. Todo el mundo sabe que es esto, un corcho, ¿no? El tema es así. Cuando terminó el equipo que entraron a matarlo y salieron por acá y se fueron caminando la gente de Ritondo informó a Arribas de que ya estaba muerto Nisman. Arribas mandó a un elemento que tiene a veces de custodia, que forma parte de la hinchada de boca, de la doce, de la pesada de la hinchada de boca. Entraron, entraron hasta el departamento, abrieron la puerta, lo vieron la misma en el baño, salieron y le informaron a Arribas y a Ritondo, por celular, de que estaba muerto. Entonces fue Ritondo que preguntó, pero ¿y cómo hicieron para entrar? Y por la puerta, estaba abierta. Pero ¿cómo? Tocaron todo. Sí, no, se pusieron guantes, no. Entonces ahí se hace la conexión, Arribas, Ritondo, Montenegro, con Berni. Le pidieron, por favor, que meta 40 elefantes adentro del departamento para pisotear todo. Inclusive que comieran ahí adentro, que tiraran los puchos. Porque si no iban a aparecer las huellas, que conectaban directamente a la doce, la hinchada de boca, que están todos con prontuario, muy fácil conseguir la huella de esta gente. Y relacionarlos con el asesinato. Es increíble que este Arribas, después Macri, lo nombrara responsable de la Agencia Federal de Inteligencia. Un personaje de Curly, Larry, Mow, tiene más cerebro que cualquiera de estos tipos. Bueno, todo esto terminó con la invasión del departamento y luego se retiraron. Después llegó la prensa, llegó la fiscal. Y todo el mundo sabe la historia, la pueden buscar en los diarios. Pero la gente que lo mató respondía a las órdenes de Manuel Echegaray. ¿Por qué lo mataron? Porque les estaba arruinando el negocio de la venta del submarino a Irán. Y Irán lo quería y lo sigue queriendo porque quiere tener la posibilidad de hacer un noble atentado. Un nuevo 11 de septiembre en Nueva York, pero no con aviones, sino con un submarino. Hacer, detonar una bomba atómica en Nueva York. Lo que ellos necesitaban es una manera de llegar y que no sea detectable. Quiero referirme ahora al tema Lago Marcino. Lago Marcino es un elemento preparado por la inteligencia. Estiuso debe haberlo preparado, gente cercana a Estiuso. Que está preparado para tirar la pelota fuera de la cancha, como decimos. Cada vez que uno se refiere a Lago Marcino, cada vez que un periodista entrevista a Lago Marcino, cada vez que un medio de comunicación lo lleva a Lago Marcino a hablar, cada vez se aleja más de la verdad del tema Nisman. Lago Marcino sirve para eso. Es un buen interpretador de Hamlet, pero sirve para eso. Es un servicio. Y que ustedes lo verán, cada vez que vean a un periodista entrevistando a Lago Marcino, ese periodista recibió alguna información o algún sobre o alguna recomendación para que lo lleve a Lago Marcino para distraer el tema del caso Nisman. Lo importante de todo esto es que nadie dijo hasta ahora quién lo mató a Nisman. La gente que rodea a Cristina Kirchner, su gente íntima, la cámpora, piensan que fue alguno de ellos, de batallón militante o algún tipo de estos viejos del kirchnerismo, que se le fue la mano, quiso ser más papista del papa y lo mandó a matar. La gente que está fuera de la cámpora, los peronistas, piensa que Cristina dio la orden que lo mataran. Todo el mundo piensa que tiene alguna cosa que ver, pero como los mismos tipos de la cámpora, a los que yo considero pasión sin cerebro, quiero discutir con algún tipo de ellos en un minuto lo que quieran, es imposible. Son mentes cerradas, un ladrillo tiene más neuronas que estos tipos. Y aparte son fanáticos, cerrados. Pero ellos siguen creciendo que alguno de ellos lo mató. Inclusive se miran entre ellos, no habrá sido este, no habrá sido aquel. Y la gente del peronismo hace que le tengan miedo a Cristina, porque piensa que si está lo mató a Nisman, mañana lo mata a nosotros. La misma gente que sabe que esto no es así, los tres que lo saben, perdón, los cuatro que lo saben, estos tres más el corchito, hacen correr esa bolilla para que le tengan miedo a Cristina. Es una cuestión electoral. Y Cristina directamente, no se le puede hablar porque yo creo que está en un nivel de esquizofrenia total. Es imposible relacionarse con ella en un tema de diálogo porque tiene una mente totalmente cerrada. Y no hablemos de la gente que lo rodea porque directamente son obsecuentes. Lo más parecido a la juventud hitleriana, me parece, una cosa por el estilo. Bueno, quiero referirme ahora a lo que está pasando con el submarino, esta es una foto del S-41. El S-41 es el Ara Santa Cruz. Ara Santa Cruz. Este submarino se le hizo la reparación de media vida, muy bien hecho, en Brasil, en el año 2000. No se lo cortó con soplete, se lo cortó con sierra. Todo un trabajo perfecto, por eso pudo andar 20 años más. Se ingresó este submarino hace unos meses en Tandanor. Y como muestran esta foto, los andamios que lo rodean, se está desguasando a este submarino. Acá hay otra foto. ¿Para qué se lo está desguasando? Se lo quiere desguasar y se lo está desguasando para terminar el famoso S-43, el Ara Santa Fe, para venderlo. Pero yo creo que en esta oportunidad no lo quieren vender a Irán. Yo creo que esta gente está tratando de hacer esto para vendérselo a Venezuela. Lo importante de este submarino es su casco, su arquitectura. Es indetectable por sonares y por satélites. Si lo entregan en Venezuela, Venezuela lo puede acercar a Rusia. Y en Rusia tomarían el modelo diseñado por un ingeniero argentino, el Tano Langini. Y tendrían un submarino también indetectable. Pero aparte, los rusos le podrían poner propulsión nuclear. Lo podrían hacer reciclado muy moderno. Pero si es que se lo llegue a entregar a Venezuela. Esto va a ocurrir seguramente antes de la entrega del poder en diciembre de 2023. O sea que de acá a un año, el submarino está al 95%. Le falta solamente un 5% para terminar. Está totalmente cerrado, como vimos. No se permite entrar a nadie. Inclusive hace pocos días, el Goico Eche, el famoso arquero del Mundial de Italia, hizo un programa mostrando los barcos del astillero Sinar. Hacía como 2 grados de temperatura, un día muy frío de invierno. Y no lo dejaron entrar. A un héroe deportivo no lo dejaron entrar dentro de las instalaciones de Sinar. Salió una ingeniera naval, no sé, pero debe estar buena para otra cosa. Y un tipo que se hace llamar ingeniero también, que se figura como responsable del astillero. Lo atendieron en la calle, al Goico Echea. No lo dejaron entrar. Él quería entrar para mostrar por la televisión lo que era la instalación de... Y le dijeron que no podía. ¿Por qué no podía entrar? Como no puede entrar nadie. Solamente entra la gente de un grupo elíptico de la cámpora. Y un grupo relacionado con esta gente que lo está terminando. Porque es el propósito terminar ese 43, Sara Santa Fe, como sea, y llevarlo hasta Venezuela. Y en Venezuela después dejarlo en manos de los rusos, para que lo reproduzcan con ese tipo de diseño. Y vayan a saber con qué fin. Ahora yo quiero ir al... ¿Salió bien el tecorchito? Nada, es importante el tecorchito, escuchá. No, está bien, está bien. Escúchame, cortá esto. Sí, corto el lado. Uy, para, para. Cortá el lado, que se me cayó aquí el papel. Uy, se fue la mía. No, 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 no.